¿Puro Hueso, el mejor personaje de Cartoon Network? Cartoon Network crearía un montón de personajes en su época más gloriosa, de los cuales muchos llegaron a ser un éxito rotundo, marcando la infancia y de muchas generaciones. Texter hizo un laboratorio, el cual llegaría a tener su propio multiverso. Las chicas superpoderosas donde su mayor villano sería un primate con cerebro humano y Johnny Bravo, un metrosexual que sufría de trastorno dismórfico. Todos son demasiado buenos, y elegir un primer lugar es bastante difícil. Puro Hueso terminó sobresaliendo y hoy en Bacos te contaremos el porqué. Así que quédate hasta el final del video porque lo analizaremos desde sus inicios hasta su final. Grimm, conocido como Puro Hueso, tuvo una infancia dura. Soñaba con ser cantante de música country para impresionar a su padre Earl. Determinado a llamar su atención, Hueso se convirtió en cantante, solo para darse cuenta de que no era su verdadera pasión. Su vida dio un giro cuando encontró una voz mágica y asumió el rol de la muerte, diciéndole a su padre que se había independizado como cantante. En la escuela, Hueso conoció a Velma, su mejor amiga, y a Coco, su mayor rival. Estos tres se enfrentaron en unas elecciones escolares para decidir quién sería el portador de la voz mágica, es decir, la muerte. Coco trató de hacer trampa y cuando Hueso lo descubrió, él también intentó hacer trampa para que Velma ganara. Sin embargo, Velma lo vio y decepcionada se marchó. Hueso terminó ganando las elecciones al ser el único candidato restante, asumiendo así su destino como la muerte. La vida de Hueso cambió drásticamente cuando conoció a Billy y Mandy. Inicialmente, Hueso era un ser serio y dedicado a su trabajo en el inframundo. Todo cambió cuando fue a buscar el enfermo hámster de los niños y estos lo desafiaron a una competencia de limbo. Al perder, éste quedó condenado a ser el mejor amigo para siempre de Billy y Mandy. Desde ese momento, su vida se convirtió en un torbellino a situaciones absurdas y surrealistas, enfrentando criaturas extrañas y lidiando con las travesuras de sus nuevos amigos. A pesar de que la serie no tenía continuidad en la historia de sus episodios, se puede observar con el color de los capítulos a un puro Hueso cada vez más humano. Y es que a pesar de que es un ser sobrenatural, la muerte encarnada, Hueso tiene problemas existenciales, como el abandono paternal, mal de amores o la depresión. Y éste resulta ser muy manipulable, lo cual es totalmente absurdo porque se supone que es la muerte. Pero es ésto lo que lo hace tan bueno a éste personaje, que termina siendo frágil a pesar de todo lo que representa. De ésta forma, Mandy siempre termina aprovechando la fragilidad de Hueso para usarla a su favor. Si quieres que hagamos un video analizando a Mandy, dale like y coméntale. Al ser manipulado, Hueso terminaría usando sus poderes de una forma poco responsable. Un ejemplo de ésto es en el especial de Halloween, cuando le da vida a un bromista en forma de calabaza, o las incontables veces que extravió su voz. Ni hablar de cuando finge ser Billy o cuando Mandy altera la realidad de la serie y ésta se convierte en un personaje de las chicas superpoderosas. Pero todo tiene su final, y Puro Hueso también tendría el suyo. Cuando empiece la censura en Cartoon Network, éstos deciden finalizar la serie a pesar de que era la más exitosa en la cadena, y lo harían con una película. En ésta se juzgaría Puro Hueso por el mal uso de sus poderes y por todas las veces que perdió su voz. El juicio lo llevaría a cabo su enemigo personal, el Coco. Puro Hueso perdería sus poderes y sería reemplazado por Número 3, un personaje de los chicos del barrio. Puro Hueso es de esos personajes impredecibles, que nos venden una cosa pero cuando se analizan terminan siendo otra. Al ser la mismísima muerte se podría decir que sería el villano de la serie, pero su fragilidad e ingenuidad nos hacen ver a un personaje noble, gracioso y extremadamente bueno. Independientemente si lo consideras o no el mejor personaje de Cartoon Network, negar la originalidad y lo bueno de este personaje sería un crimen. Por este motivo en Bacos le hacemos este pequeño homenaje y lo recordamos como un grande. Oye niño, ¿podrías dejar de escupir cuando hablas? Si te gustó el video recuerda darle like y suscribirte. Hasta la próxima.